el quinto punto estimado david la autorotación bueno entonces mira lo que te voy a decir tú has hecho el tour virtual final con 3d vista y le has puesto la autorotación que no es otra cosa que permitir que la fotografía se mueva solita después de un determinado tiempo ya ahí está quieta y se empieza a mover empieza empieza a girar a girar a girar bueno pues mira yo esto lo he hecho muchas veces pero últimamente trato de que no de no hacerlo por una razón y es que a ver esa autorotación puede venir muy bien cuando tú tengas que hacer fotografías 360 por ejemplo para para publicarlas en un stand de una feria en unos televisores en una vitrina de ventas etcétera pero qué es lo que pasa que si esto se lo pones a todas las fotos que hagas a mí por lo menos me empieza a recalentar la computadora empieza a sonar el ventilador empieza a sentir como que como que se está quedando y entonces eso a mí no me gusta si te gusta hacer la autorotación entonces mi consejo sería que pusieras en alguno de los botones la posibilidad de quitar la autorotación para no tener esto esto a mí también me pasa con las fotografías de round me y yo no sé si esto lo habías notado no lo que pasa es que yo esto de la autorotación lo veo un poco porque nosotros los que estamos haciendo fotografías 360 y estamos acostumbrados un poco a este mundo tenemos claro cuando vemos una foto de estas tenemos que rotar no sí pero igual el usuario me pregunto el usuario no está acostumbrado a esto si no ve que la foto da la vuelta que puede verlo todo 360 grados igual igual no lo estás invitando a que a que a que rote por la imagen sí 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 entonces qué qué pasa que eso es cierto eso es como el miedo que da que cuando tú entres la fotografía se quede ahí y la gente no sepa que hay algo detrás y que uno no puede empezarse a mover pero pueden existir soluciones interesantes como puede ser por ejemplo una pantalla de bienvenida a ver déjame yo reviso si tengo por aquí alguna ejemplo este trabajo entonces cuando cuando la gente entra acá entra a una pre pantalla que la puedes hacer en 3 de vista con un play que en realidad pues da lo mismo hacer clic aquí por fuera pero le da a la gente la sensación de que va a entrar a algo que no es una fotografía normal que tiene más características de vídeo que de que de foto misma y también se le da la información de que puede hacer entonces ya al entrar la persona va a poder moverse y va va a entender que aquí hay una fotografía interactiva entonces esa podría ser una solución y la otra sí evidentemente puede ser que tú pongas un botón para pausar la autorotación para que no se no recaliente el ok listo bueno continuamos entonces qué tal si no 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 no